Hola, soy Pedro Ortuño, trombón tuti de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Hoy os propongo acercarnos a un género que no es clásica, pero que tiene mucho que ver con él, que es el jazz. He decidido traer a colación este género porque representa para mí dos valores fundamentales que debemos de cuidar mucho en estos tiempos que corren. El jazz es libertad de expresión. El músico de jazz expresa con mucha libertad lo que siente y lo que piensa cuando toca. La libertad de expresión es algo que debe siempre estar presente en nuestra sociedad y debe prevalecer. La libertad de expresión es algo que debe ser posible. Por otro lado, asocio el jazz a algo muy interesante que es la toma de decisiones. Cada nota que toca un instrumentista de jazz es una decisión que ha tomado. Para tomar una buena decisión, el músico de jazz ha de estar informado sobre todos los aspectos que rodean al momento musical en el que está. No puedes solamente mirar un aspecto musical. Así pues la toma de decisiones es otra de las cosas fundamentales que tiene el jazz. He escogido este tema del gran saxofonista y compositor Wayne Shorter, un referente dentro de la música del jazz. Un libre pensador, un inconformista, siempre arriesgado en sus postulados musicales y siempre interesante. Un saludo a todos los amantes de la música y nos vemos en los escenarios pronto.